Elevan proyecto de comunicación referente a solicitar a las instituciones públicas y privadas ubicadas dentro del égido municipal que presten servicios de cobranza de impuestos o servicios públicos y o pago de haberes de todo tipo, en especial a las instituciones bancarias, financieras, comerciales y dependencias públicas municipales y nacionales. Arbitran los medios necesarios para garantizar la atención del usuario en un lapso no mayor de 30 minutos según lo establecido por la ordenanza 1370-2012. Visto y analizado el tema de referencia, la comisión sugiere aprobar el proyecto de comunicación adjunto. Señora Presidenta. Sí, tiene la palabra. Solicito que el expediente vuelva a comisión, atento que hay que hacerle algunas modificaciones. Bien, lo pongo a votación. Voto afirmativo de todos los concejales. Vuelve a comisión 1.